Gracias. Adentro. Adentro más entonces. Me voy solo con mi suerte La llevaré en mis recuerdos Bajo una lluvia de arrojo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos Sin cierto que me quería Ay, perfumes de carnaval Ya nunca te he ido a olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo adentro de mi alma Samba de mi esperanza Amanecida por querer Tenemos una cantada acá Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto Porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo a mi corazón Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo a mi corazón Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste Tú que escuchaste Tú que escuchaste en mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella deja que canse, deja que quiera como yo sé